Lo que dice Inés, ¿por qué no denuncia por odio al PSOE de Podemos, como dice? Porque, como decís, el delito de odio está muy regulado en España por encima de muchos países y, por tanto, a lo mejor la Fiscalía Antiodio, que me extraña, podía actuar contra ello, primero. Y, segundo, lo que te decía antes, a mí me parece muy fuerte que un ministro de Interior diga que, ministro de Interior responsable policial nuestro, nuestro jefe máximo, que diga que, ¿quién entiende que alguien que conculca o quiere quitar derechos no tenga consecuencias? ¿Por qué no, Amanda, actuar a la policía, investigar ese hecho y actuar como legalmente hay que hacer, no incitando a las masas contra la gente? Y si no encuentra nada, ¿cómo puede lanzar semejante afirmación un responsable que tiene que ser neutral de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Justo, debería. Fíjate, yo me escandalicé en su momento cuando, ¿os acordáis después de los 12 diputados de Vox en Andalucía cuando el de la coleta dijo que había que salir a la calle a paralizar a esta gente, a parar a esta gente? Ahora seguimos con lo mismo, es decir, lo que hacemos es, en vez de nuestros políticos, en vez de calmar a la gente o tranquilizar a la gente, echa fuego a la gente para que la gente se ponga más violenta. Yo digo yo, hay veces que me, no sé si estoy en España o en otro país, porque desde luego que nuestros responsables inciten a la violencia contra alguien que no piense igual que yo, desde luego es peligroso y grave, desde luego. Ana Luisa y Javier.